Viernes 13 de septiembre de 2013, falta muy poquito para que los chilenos podamos disfrutar de nuestras fiestas patrias, pero no se preocupen, las noticias de tecnología aún continúan. Bienvenidos a Omagee Express de hoy. Facebook prueba la reproducción automática de videos con fines publicitarios como en la televisión. Así es, porque esta reproducción de clips la veremos en distintos dispositivos móviles como tu teléfono o tableta, preparando el terreno para mejorar la publicidad en la red social, la cual altamente ha sido criticada. Solo los videos de usuarios individuales, celebridades o músicos tendrán esta opción de reproducción automática cuando aparezca en la línea de tiempo o de noticias de un usuario. La prueba comienza hoy para un pequeño grupo de usuarios de Facebook en Estados Unidos. Más adelante se dice, como rumor, que Facebook podría cobrar a las marcas entre 1 y 2.4 millones de dólares para mostrar videos de 15 segundos en la web. Oye Facebook, ¿estás seguro que la solución a tu publicidad es ser invasivo cada día más? Sony pone a la venta la nueva tableta Sony Xperia Z Kitchen Edition. Tal como lo escuchó en inglés, la versión cocina de esta tableta, la cual vendrá con 32 GB de almacenamiento y Wi-Fi. El tema es ahora, ¿por qué es una edición cocina? Básicamente porque el equipo vendrá con aplicaciones preinstaladas de videos, recetas y aplicaciones de cocina y sale a la venta con iGrid de iDevice y distintas herramientas con un termómetro inalámbrico que permite controlar la cocción de la comida a 200 metros de distancia. Ya se puede adquirir desde la web de Sony por 650 dólares. ¿Y qué pasa si mejor me compro una tableta más barata y le bajo receta de internet? La NASA prevé lanzar el 2015 el satélite DS-COVR, el cual busca alertar sobre el impacto de las tormentas solares en la Tierra. La prioridad es observar la Tierra justo entre esta y el Sol, a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Recordemos que las tormentas solares pueden llegar a paralizar las redes eléctricas, como punto número uno, también las comunicaciones, la navegación GPS e incluso el transporte aéreo, las operaciones por satélites o los vuelos tripulados, entre otras consecuencias. No subestiven a las tormentas eléctricas, de hecho aplaudo a la NASA por la acción. Nadie querrá que le caiga un avión en la cabeza. ¿O soy muy exagerado? Espero que nos podamos ver la próxima semana, esto con el 18 y las celebraciones patrias, creo que podríamos incluso desaparecer por una semana completa. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta el próximo Omega Geek Express.